Gloria a las aleluyas 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 Marta le dijo a Jesús, mi hermano se murió, Marta le dijo a mi hijo, mi hermano se murió y Jesús le respondió, soy la resurrección y Jesús le respondió, soy la resurrección. Marta le dijo, no te he dicho que sí quiero, Marta le dijo a Dios, Marta le dijo, Marta le dijo, Marta le dijo, Marta le dijo. Marta le dijo, y el que estaba muerto, salió caminando, y el que estaba muerto, salió caminando. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas De dejar fónica nuestra garganta, cantándole al Señor Y Dios se agrada cuando nosotros le damos uso a esta garganta, alabando su nombre Bueno, se ha llegado el momento del platillo fuerte Hemos comido rico hasta el momento, pero ahorita viene lo más bueno Estábamos esperando ese guisado, ya se coció, ahorita lo vamos a disfrutar Y ese mensaje, la palabra del Señor, viene en el labio de nuestro hermano pastor Mauricio Castillo, y él queda con nosotros Es un privilegio, un placer para mí presentar a mi pastor Y mi hermano en carne, y mi hermano en Cristo Predicar esta palabra del Señor Aleluya, gloria al Señor Gracias le damos al Señor por todo lo que ya se ha hecho Y lo que se hará todavía Al principio del saludo veía poquita gente Pero luego llegaron los juveniles y se llenó más Así es que hermanos, hay que seguir produciendo Aleluya, yo quisiera unirme a la causa, pero no puedo Bendito Dios Hermanos, es una bendición para esta iglesia que tenemos lleno de jóvenes Y los niños que van creciendo, verdad Así es que cuidemos los hermanos Aconsejemos a estos muchachos Porque el enemigo siempre quiere destruirlos Y nosotros con nuestros consejos y nuestras oraciones Podemos ayudar a esta juventud Bendito Dios Vamos a entrar a la palabra hermanos Y quiero que busque el libro de Éxodo capítulo 17 Vamos a leer ahí unos versículos de la palabra de Dios Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante Amén hermanos Nos ponemos de pie en honor a la palabra Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín Y dijo Moisés a Josué Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado Y la palabra de Dios en mi mano E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía Mas cuando él bajaba su mano Prevalecía Amalek Y las manos de Moisés se cansaban Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él Y se sentó sobre ella Y Aarón y Ur sostenían sus manos El uno de un lado y el otro de otro Así hubo en sus manos firmeza Hasta que se puso el sol Y Josué deshizo a Amalek Y a su pueblo a filo de espada Y Jehová dijo a Moisés Escribe esto para memoria de un libro Y di a Josué Que rearé del todo la memoria de Amalek De debajo del cielo Y Moisés edificó un altar Y llamó su nombre Jehová Nisi Y dijo Por tanto la mano de Amalek Se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek De generación en generación Eterno y buen Dios en esta tarde Aquí estoy delante de ti mi Señor Jesús Primeramente Dios mío Reconozco que soy pecador Y te pido perdón Dios mío Por mis pecados Pero también desde el cielo En este momento Dios mío Yo me deposito en tus manos Que seas tú glorificándote Dios amado Que seas tú poniendo palabras Dios mío en mi boca Que seas tú Dios mío Hablando a tu pueblo Yo solamente Dios mío Quiero ser un vaso Dios mío Útil para ti Y que seas tú Dios mío Poniendo palabras en mi boca Dios de la gloria Oh Padre amado Yo te ruego Señor Jesucristo Que seas tú glorificándote Que seas tú limpiando los aires Dios mío Y todo espíritu antagónico Que quiera oponerse Dios mío Que esta palabra sea predicada Dios del cielo Y pueda hacer efecto en la vida de los hermanos Dios mío Oh todo ese espíritu enemigo Dios del cielo Pueda ser destruido En el nombre de Jesús de Nazaret Yo te pido Padre amado Que sea tu Espíritu Santo Que sea tu Espíritu Santo que tome posesión de nosotros Que sea tu Espíritu Santo Dios mío El único que habita en este lugar Y que nuestra mente y nuestro corazón Dios del cielo Estén libres Nuestra mente y nuestro corazón Dios del cielo Estén dispuestos Para recibir esta maravillosa palabra Dios del cielo Que tú traes a nuestra vida Dios mío Edifícanos Dios mío Y yo el primero en esta tarde Dios del cielo Muchas gracias Señor Jesús Amén y Amén Bendito Dios Hemos leído la palabra del Señor Y quise ponerle como tema Cómo ganar las batallas Para ganar nuestras batallas Es importante Primeramente reconocer nuestro enemigo Quién es nuestro adversario Contra quién peleamos Es importante que nosotros sepamos Porque si no, no podemos ganar Si no sabemos contra quién peleamos Lo que hemos estudiado La historia de la iglesia Después de que Dioclesiano Esto es en la iglesia Imperial En el año 305 y 476 Después de Cristo Hubo una pelea Entre dos personajes Uno era Maxensio Y el otro era Constantino Y los dos peleaban por el poder Maxensio representa el enemigo Él estaba en contra de los cristianos Él estaba en contra de los cristianos Él quería acabar con los cristianos Con el cristianismo Pero Constantino estaba a favor De que nosotros los cristianos Que si éramos Aunque él no era un buen creyente Si los que estudiaron Esa historia Se pueden dar cuenta Que este hombre Retrasó Lo que es su bautismo Él no se quiso bautizar Cuando joven Sino que Dejó Quiso hacerlo Hasta cuando Estuviera avanzado de edad Porque él entendía Que el bautismo Era el que Borraba todos los pecados De ahí para En adelante La persona era diferente Y él no quería perder su tiempo Quería disfrutar Toda su vida Y ya cuando estuviera avanzado de edad Poder apartarse Para Dios Entonces no era un buen Hombre tan devoto Pero si peleó Para que Hubieran reformas Y la iglesia Dejara de ser perseguida Pues hubo una gran pelea En el puente Melvian Allá sobre el río Del Tiber Y en esa ocasión Constantino Vio una señal Dice Antes de De esta pelea Él pudo ver Que iba A obtener Su victoria Y dice Que vio Un signo Que decía Ho signo Vinces O sea Por esta señal Conquistaremos Él estaba seguro Que Jehová Iba a estar a su lado Y por lo tanto Así sucedió Y mató A espada A Amén Bendito Dios Mató A Maxensio Y así Pudo prevalecer En la Prepárate En el momento En el momento Que usted Y yo Decidimos Entregar Nuestra vida A Jesucristo Empezamos Una guerra Espiritual Y muchas veces No nos damos cuenta Lo que está pasando En nuestras vidas No es por casualidad Es el enemigo Que siempre ataca Nuestras vidas Él quiere siempre La destrucción Y la muerte Del cristiano Del ser humano Él ha venido Para matar Hurtar Y destruir Pero Cristo vino Para dar vida Y vida en abundancia Bendito Dios En nuestra vida Hermanos Hay tres Enemigos Que debemos Identificar Uno de ellos Es el diablo Ese Es nuestro enemigo Siempre Pero muchas veces También ocurren Cosas en nuestra vida Que el diablo No es sin Y nosotros Lo culpamos a él Y eso es Nuestra propia carne Nuestra propia Humanidad Que nos ataca Porque hay algo En Galatas 5 Podemos darnos cuenta Es que El espíritu Es contra la carne Y la carne Contra el espíritu Usted Por la mañana Decidió venir A la iglesia Y dijo Voy a ir a gozarme En la noche A la iglesia Voy a ir a adorar a Dios Y pasa todo el día Con ese deseo De venir a glorificar a Dios Pero pasado el mediodía Comienza a decaer Y comienza a sentirse cansado Y la carne le dice No vayas Es mejor quedarte en el sofá Date un baño Y te pones a ver una película Y no vas a la iglesia Y muchas veces Nos gana el deseo de la carne Y no venimos a adorar a Dios Y ese es otro enemigo Que tenemos nosotros Y hay que identificarlo Y también El enemigo Que también tenemos nosotros Es el entorno Todo lo que nos rodea Hermanos Estamos viviendo En un mundo Podrido En un mundo Que se ha corrompido De tanta maldad Y tantas cosas alrededor Que son tóxicas Para nosotros Y cuando venimos A darnos cuenta Si no estamos bien Delante de la presencia De Dios Hemos sido envueltos Por ese entorno Y ya somos parte De aquellos De donde Dios nos sacó Y hemos vuelto Sin darnos cuenta Hemos vuelto allá atrás De donde Dios Los sacó Y formamos parte Nuevamente De ese entorno Por eso nosotros Hermanos Cuando estamos En el espíritu Debemos de identificar Contra quien Estamos peleando En este momento Sin temor a equivocarme Muchos de nosotros Por no decir todos Estamos peleando Contra algo Algunos de nosotros Estamos Librando una gran batalla Yo no sé Que es lo que a ustedes Le afecta Yo no sé Cuáles son problemas Si tiene problemas En su hogar Yo no sé Si usted tiene problemas En su trabajo Yo no sé Si usted tiene problemas En su salud Pero lo único Que yo sí le puedo decir Es que usted Tiene a Jesús De su lado Porque el enemigo Hermanos Nos ataca A cada momento Esa es su tarea Destruirnos Y nuestra tarea Es hermanos Este Creer En que Cristo Ya lo hizo todo Pero también Nos corresponde Una parte A nosotros Es necesario De que usted y yo Nos sometamos A Dios Es necesario Que el cristiano Siempre viva En comunión Con Dios Es necesario Que el cristiano Este viviendo En el espíritu Para poder discernir Para poder discernir Y poder detectar Contra quien Está peleando Quien es su enemigo El pueblo de Israel Se pudo enterar Que estaba peleando Con Amalek Amalek Es descendiente De Esaú Representa la carne Representa el pecado Y como dije al principio La carne Se va a oponer Siempre Al espíritu Por lo tanto Como cristianos Es necesario Que su espíritu Siempre esté Arriba de la carne Porque si la carne Está arriba del espíritu Estamos en problemas Todas las guerras Las vamos a perder Si las queremos ganar Con nuestra propia fuerza Porque esto No tenemos lucha Contra carne Ni sangre Sino contra Protestajes del enemigo Y es necesario Que como creyentes Detectemos Eso Que está llegando A nuestras vidas La economía Es un punto Que ha atacado De tal manera A la iglesia Mayormente En este país Y eso Es normal Todo lo que estamos acá Solo los muchachos Que nacieron En este lugar Es que No trajeron El mismo objetivo Que traía yo Por ejemplo Yo venía por dos años Y mi deseo Para venir a este lugar Era hacer mi casa Y regresarme a mi país Y ya llevo aquí Como 15 años Y todavía no lo he logrado Por lo tanto Hermanos Es una lucha continua Que tenemos nosotros Cuando estamos acá De trabajo A la casa Y es difícil Poder venir a la iglesia Es difícil Poder consagrar Nuestra vida a Dios Hay que hacer Un esfuerzo Mucho más grande Porque Y esto No estoy diciendo Que no hay que trabajar Porque si no trabaja Usted ¿Quién le va a pagar La renta? Si usted no trabaja ¿Quién le va a dar La comida a sus hijos? ¿Quién le va a dar El estudio a sus hijos? Por lo tanto Es necesario Que nosotros Trabajemos Y eso es lo que Le la vemos Le la vemos Y lo glorifiquemos Aún en la dificultad Nosotros Debemos adorar El nombre De nuestro Señor Jesucristo Pero la tarea Del enemigo Hermano Es eso Distraernos Borrarnos Borrarnos la visión Hacia donde Cristo quiere que vayamos Muchas veces Llega el desánimo A nuestras vidas Muchas veces No queremos hacer nada Muchas veces No queremos Movernos a nada Nos llama un hermano Que vayamos A visitarlo No queremos ir Hay que evangelizar No queremos hacerlo Que lo haga otro Un Porcentaje muy alto De las congregaciones Hermano No estamos haciendo Lo que Cristo quiere Que hagamos Es muy poco El cristiano Que se ha puesto En la brecha Y se ha puesto A trabajar En lo que Dios Lo ha llamado a hacer Las congregaciones Se mueven hermano Por un mínimo De hermano Que se ponen a trabajar Y lo demás Ocurre que muchas veces Cuando hacemos algo Y que no le pareció Lo único que hacen Es criticar Pero cuando le dice Quiere hacerlo Él no quiere hacerlo Pero si ve defectos En lo que hace El otro hermano Que está tratando La manera De trabajar Y muchas veces El enemigo Nos utiliza A nosotros mismos Para Detener El crecimiento Nos utiliza A nosotros mismos Para detener El crecimiento En nuestras propias vidas En la obra Y eso hermanos Muchas veces Nosotros no lo hacemos Este Con la intención Muchas veces Inconscientemente Le somos instrumento A Satanás Para poner Este Un obstáculo En el camino De Dios En el caminar Del hermano En el crecimiento Del otro cristiano Que cuando hay amigos Que quieren venir a la iglesia Muchas veces Nosotros mismos Como cristianos Servimos de obstáculo Y el diablo Siempre llega Y pone una duda Siempre ha actuado así Y seguirá actuando Es la misma táctica Y nosotros Seguimos cayendo Si Porque En el jardín del Edén Utilizó Las mismas palabras De Eva Porque él no sabía Lo que estaba ocurriendo Fue la misma Eva Quien le confesó Que es lo que Dios Le había dicho Que hiciera Y que es lo que no Debían de hacer Y con su propia boca Le confesó al enemigo La táctica Muchas veces Nosotros nos pasa Lo mismo hermano Nosotros mismos Con nuestras propias palabras Estamos Este Dando la estrategia Al enemigo Estamos Confesándole Por donde Debería atacarlo Muchas veces Nosotros hermanos En nuestro vocabulario No existe otra palabra Sino Ay hermano Estoy mal Y siempre Vivimos mal Y siempre Somos la víctima Y se nos ha olvidado Que nosotros Servimos Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Por lo tanto hermanos Muchas veces Hay que cuidar Nuestra forma de hablar Porque nosotros mismos Le damos la cabida Al enemigo De cómo atacar Nuestras vidas Eh Porque Él no está viendo Hermanos Si usted y yo Oramos O no oramos Él no está viendo Si usted y yo Somos altamente Espirituales O no Él de una De otra forma Nos va a atacar A nuestra vida A Dios A Jesús Después de 40 días Y 40 noches De ayuno Él lo atacó Intentó Intentó Pero Jesús estaba en el monte Jesús estaba orando Y esa es la clave Ese es el mensaje De esta tarde hermanos Estar siempre En el monte Necesitamos en la iglesia Hermanos José José Y Moisés Gente que esté dispuesto A pelear Gente que esté dispuesto A hacer lo que le corresponde Porque sabe una cosa hermanos Eh No todos vamos a predicar No todos vamos a cantar No todos vamos a hacer lo mismo Para Para Dios tiene un orden Y lo ha llamado Para cierta área Específicamente Y en esa área Dios lo quiere Si nos podemos Si nos vemos Aquí hermanos Este José Era el hombre de la espada El hombre de la fuerza Estaba allá peleando Pero Moisés Era el espiritual El que estaba siempre en el monte Déjeme decir hermanos De que No podemos Lograr nada Si no estamos En oración No podemos Alcanzar ninguna meta Si no Estamos en oración Muchas veces nosotros Queremos que Otro haga lo que nos corresponde Muchas veces Este Cuando estamos débiles Lo primitito que hacemos Y es normal Está bien Y para eso nos ha puesto Dios Pero no ponga su mirada En el líder hermanos Porque el líder le va a fallar Somos humanos Todos No ponga su mirada En el pastor No ponga su mirada En el diácono No ponga su mirada En nadie de esta tierra Ponga su mirada En Jesucristo Porque muchas veces El cristiano se pone triste Cuando el pastor No oró por él Muchas veces El cristiano Se pone triste Cuando alguien de la iglesia Lo vio mal Muchas veces El cristiano No quiere seguir su lucha Porque no Las cosas dentro de la iglesia No están como él quisiera Pero sabe una cosa A usted no la llamó el hombre A usted la llamó Cristo Él lo tiene en este lugar Por lo tanto Dependa de él En todo momento Es necesario Es necesario que nosotros Pongamos nuestra mirada En Dios Y Dios nos ha llamado También A algo A llevar las cargas Los unos de los otros Cuando Moisés estaba cansado Habían dos personas Que se En lugar de decirse Mira el viejo Ya no puede Uno se puso Al lado del otro A cada lado Y le atujó Una mano Y se la tenía levantada Hermano Cuando usted vea Un hermano triste Cuando usted vea Un hermano desanimado Cuando usted vea Un hermano Que ya no quiere más No le dé un puntapié Y lo termine De tirar al barranco Acérquese Y dígale Cristo te ama Nosotros servimos A un Dios todopoderoso Él te va a restaurar Él te va a sanar Él te Dele palabras de ánimo Hermano Eso hagamos nosotros Como iglesia Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros Que nosotros Siempre Estemos dándonos Palabras de ánimo Que nuestra Fe Esté en Dios La palabra de Dios Hermano Es el que La que hace el efecto La palabra de Dios Hermano Es la que rompe Toda cadena La palabra de Dios Hermano Es la que transforma La palabra de Dios Es por la palabra Si usted se dio cuenta Hermano Cuando Jesús Estaba Viviendo la prueba Que Satanás le puso Después de los cuentos De ahí uno Él se defendió Solamente A través de la palabra Nosotros como iglesia También debemos Hacer lo mismo Defendernos A través de la palabra De Dios Porque dice Apocalipsis 19 15 Que de su boca Sale una espada aguda Para herir con ella A las naciones Y las regirá Con vara de hierro Y él pisa El lagar Del vino Del furor Y la ira De Dios Todo poderoso El mismo Apocalipsis 19 21 Dice Y los demás Fueron muertos Con la espada Que salía De la boca Del que montaba El caballo Y todas las aves Se saciaron De las carnes De ellos No tema hermanos No le ponga cuidado Si alguien se burla De usted A usted Que no le preocupe Quien es el que Esté en su contra A usted Debe estar Su mirada puesta Que el que pelea Por usted Es Jesucristo Él es el que Se encargará De su enemigo Él es el que Se encargará De su enfermedad Él es el que Se encargará De dar lo que Le hace falta En su hogar Él se encargará De restaurar Su salud Matrimonial Sus problemas Con sus hijos Tantas cosas Que a nosotros Como cristianos Nos atacan Hermanos Hay tantas cosas Que en nuestra vida No están como nosotros Quisiéramos Pero sabe una cosa Jesucristo está De nuestro lado Él está con nosotros Por lo tanto Como decía El mensaje del viernes No temas Aquí estoy Jehová está con nosotros Tengamos ánimo Aleluya Debemos de ser Como Moisés Hermanos Este hombre Hermanos Siempre Estaba en la presencia De Dios Nada va a ocurrir En nuestras vidas Amados hermanos Si no estamos Conectados Con Dios Sabe que va a ocurrir Cuando nosotros No estamos bien Vamos a estar débiles Y quiero que leamos Deuteronomio 25 17 Ahí dice Es lo mismo Referente a la lectura Que leímos Anteriormente Dice Acuérdate De lo que hizo Amalek Contigo en el camino Cuando salías De Egipto De como te salió Al encuentro En el camino Y te desbarató La retaguardia De todos De todos los débiles De todos los débiles Que iban detrás De ti Cuando tú Estabas cansado Y trabajado Él no tuvo Ningún temor De Dios ¿Qué ocurre Cuando nosotros No estamos bien Con Dios? Estamos retrasados En la retaguardia Y débiles Usted se ha dado cuenta Cuando en los En los En los Programas De De animales Que el león Siempre Van detrás De la manada Y siempre Siempre Al último Es el que atacan El más débil El que menos Corre El que se queda Atrás A él ataca Lo mismo le ocurrió Al pueblo de Israel Allá Los débiles Los que estaban En la retaguardia A él destruyó Pero sabe una cosa Hermanos Hay oportunidad Para nosotros Hay que estar En el monte En el monte Que se vencen Las batallas En el monte La presencia De Dios La podemos encontrar Hermanos Es en el monte Que nosotros Podemos estar Cara a cara Con Dios En la Biblia Hermanos Hay diferentes lugares Donde Dios Se mostró Donde Dios Estuvo personalmente Con las personas Y ahí Dios Derramó su poder Por ejemplo En el monte Aradás Donde Dios Hizo el pacto Con Noé Después del diluvio Cuando él hizo el pacto Le dijo No volveré A destruir a la tierra Con agua Y se mostró Arco iris Allí hizo un pacto En un monte En el monte Moria Allá donde Dios le dijo A Abraham Que le entregara A su hijo Isaá Pero ahí Dios Se manifestó Y le proveyó El cordero En el monte Carmelo Elías Oró Y fuego Cayó Del cielo Y algo muy lindo En el monte Ored En el monte Sinaí Ahí Dios Dio las tablas De la ley Pero hay una batalla Que la ganó De una vez Y por todas Allá en el monte De la calavera Jesucristo fue Crucificado Ahí en una cruz Y lo hizo Por amor a usted Y por amor a mí Y de una vez Y por todas Venció A ese enemigo Que está Tratando de mentirle A usted Y hacerle creer Que usted está vencido Usted no está vencido Nada El que está vencido Es él Porque Jesucristo Lo venció allá En el monte El Calvario Y es por eso hermano Que nosotros Como cristianos Debemos de estar Siempre en el monte Buscando la presencia De Dios Dice la palabra Del Señor Que cuando Moisés Tenía sus manos Levantadas El pueblo de Dios Prevalecía Pero cuando sus manos Estaban en el piso Entonces es que El enemigo avanzaba Y yo en esta tarde Le digo Levante sus manos Y alabe a Dios Cuando sus manos Están levantadas Pues la iglesia Seguirá caminando Aunque la guerra siga Aunque el problema siga Pero su mano Estará siempre levantada Y la gloria de Dios Se dejará sentir En su vida No importa la dificultad No importa la enfermedad No importa el problema Que esté pasando La iglesia siempre Tiene que tener Sus manos levantadas La iglesia siempre Que tiene que estar peleando La iglesia siempre Tiene que estar en guerra Este pueblo No sé que Recibieron el ataque Y una de las cosas Que me llamó la atención A mí Es hermanos Es que ellos No se quedaron Viendo el problema Ellos no se pusieron A llorar Muchas veces Nosotros hermanos Nos ponemos Tan sentimentales Y tanta mirada En el problema Que no nos permite Accionar Pero en esta tarde Yo les digo hermanos Que no importa Si la guerra Sea grande Si el enemigo Sea lo que sea Hermano El que está con ustedes Mucho más grande Levántese y pelee Levántese y pelee No se quede ahí Está bien llorar Está bien decir Está bien problemas Pero hay una cosa Que debe hacer la iglesia Es tomar valor Y como José A empuñar su espada La palabra de Dios Y ir y pelear Porque Dios No nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder Y dominio propio Levantémonos iglesia Es momento De seguir esta batalla No es momento De quedarnos Sentados Es momento De ayudarnos Los unos a los otros Es momento De continuar Iglesia La iglesia No puede caer En baches La iglesia Debe de continuar Buscando a Dios La iglesia Debe de tener Un semblante De vida La iglesia Debe de tener Una cara De regocijo Siempre Es triste ver A los hermanos Y hermanas Que están aquí En el lugar santo Glorificando a Dios Y con una cara De amargado Que si ustedes Se vieron En el espejo Se asusta Y aquí estamos Alabando a Dios Es porque el problema Ha sido más grande Que ustedes Y no ha sido capaz De mantener Sus manos en alto Y decirle Señor Yo dependo De ti Iglesia Es momento De decir Señor Ayúdame Si vemos Un hermano Que está en problema Levántele Su mano Levántele Los ánimos Paremos mucho Más con eso Hermano Que criticándolo Yo le aseguro Que cuando yo Tengo un problema Y me llegan A decir Hermano Eso que hizo Está mal Eso no sirve Lejos de ayudarme Me destruye Pero si usted Llega con una solución Me dice Si lo hubiera hecho De esta manera Hubiera sido mejor Camina las cosas La iglesia Estamos para avanzar Hermanos No para retroceder Estamos para eso Hermanos Dios tiene Grandes planes En este lugar Y usted lo ha podido Ver en el Procurso del tiempo Dios quiere Bendecirnos De una manera Muy grande Pero muchas veces Nosotros mismos Estancamos Esa bendición Con nuestras actitudes Dejemos de ver Los defectos De los hermanos Y comencemos A ver a Cristo Subamos al monte Busquemos la presencia De Dios En la iglesia Eso es lo que debemos De hacer Guerra Siempre vamos a tener Eso está Comprobado Pero sabe que No estás solo Tú no estás sola Mi niña Dios está contigo Muchos nos señalan Y nos quieren destruir Pero Dios está A nuestro lado Eso es lo maravilloso Hermanos Nosotros no estamos solos Dios está con nosotros Él está en todo momento Y si de algo estoy seguro Decía el apóstol Pablo Que mi hambre Ni nada Me podrá separar De Cristo Vamos a leer Ese versículo Está en Romanos 8.35 Aleluya Bendito Dios Dice la palabra del Señor ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Somos el Todo el tiempo Somos Contados Como oveja De matadero Ante todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Por lo cual estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Iglesia Sigamos adelante Sigamos avanzando Eso es lo que Dios quiere Que sigamos adelante Sigamos avanzando Mientras nuestras manos Estén levantadas Y estemos en el monte Buscando la presencia De Dios Nada nos preocupará Porque la iglesia Se irá caminando En las luchas Y en las pruebas Pero la iglesia Sigue caminando Conquistando Las almas Perdidas Conquistando El pecador Que Cristo Vendrá pronto Y Cristo Pondrá en cada uno De nosotros Algo especial Y podrá Usted orar Por los enfermos Y los enfermos Serán sanos Algo precioso Dios quiere hacer En tu vida Solamente Créele Oh bendito El nombre del Señor Jesús Yo por eso No me canso De la hora de Dios Porque yo Tengo la plena seguridad De que Él está Con nosotros En todo momento Yo he podido ver La mano de Dios Sobrando en cada uno De ustedes Usted no está aquí Hermano Porque el líder Lo trajo Usted no está aquí Hermano Porque es mejor Que el otro No usted está aquí Porque Dios Tuvo misericordia De usted Y a pesar De sus imperfecciones Él lo tiene aquí Porque a Él le place Y porque tiene Un propósito En su vida Y aunque le A creer el enemigo Que usted está en problemas No hermano Usted está en victoria Porque está en Cristo Porque los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Oh bendito El nombre del Señor Jesús Dice la palabra de Dios Y vendrá el enemigo Como río Pero Jehová Levanta la bandera Jehová dice Él está por nosotros Él es nuestro estandarte Iglesia Levante su mano Y adore a Dios Con todo su corazón Eso es lo único Que Dios le pide A su pueblo Confianza Dependencia de Él Adoración Bendito el nombre Bendito el nombre Del Señor Jesús Sigamos de esta manera Hermano Creyéndole a Dios Sigamos de esta manera Hermano Creyéndole a Dios Avanzando Cada día Un peldaño más El hermano Guillermo Ponillo Una ilustración bonita Avanzamos un escalón Nos faltan algunos más Claro que sí Uno a la vez Uno a la vez Y llegaremos A donde Dios Quiere llevarnos Todos juntos Todos juntos hermanos Cada quien Haciendo lo que le corresponde Moisés y Aarón y Ura Estaban en el monte Orando Pero había un ejército Peleando allá Unámonos todos hermanos Cuántos queremos Crecer en este lugar Cuántos queremos Que Dios haga Cosas maravillosas En este lugar Y por qué no nos unimos Hermanos Por qué no depositamos Nuestra confianza en Dios Por qué no levantamos Nuestras manos Y nos subimos al monte Y buscamos a Dios En todo momento Como un verdadero cuerpo Cuando eso ocurra En esta iglesia Cosas grandes Y maravillosas veremos Cuando dejemos De ver por encima Del hombro Al hermano Y comenzamos a vernos Como los que somos De verdad Hijos de Dios Como los verdaderos hermanos Verdaderos miembros Del cuerpo de Cristo Es entonces Que vamos a crecer Porque nada va a ocurrir Si no hay amor En nuestra vida Todos lo podemos tener Pero si no hay amor En nosotros Nada va a ocurrir Hermanos Y no es porque yo se lo diga Porque no lo quiera regañar No Es porque lo amo Yo siento hermano Yo siento hermano Un amor inmenso por usted Y yo quiero hermano Que como iglesia crezcamos Como pueblo crezcamos A eso Dios nos ha llamado ¿Usted cree que Dios nos ha llamado a nosotros Para ser vergüenza del mundo? ¿Usted cree que Dios nos ha llamado para ser cola? Él nos ha llamado para ser cabeza Y nosotros como iglesia de Dios Tenemos que levantar nuestras manos Orificar a Dios En todo momento Pueblo Viene una campaña de caballeros Y yo tengo la plena seguridad Que veremos La gloria de Dios La presencia de Dios Se dejará sentir En nuestras vidas Solo venga Con su corazón Dispuesto a adorarle Y usted verá la diferencia Cuando usted entre por esa puerta Deje todos sus problemas O venga al altar Y déjeselo Señor Aquí están Yo no quiero más estorbos en mi vida Quiero caminar libremente Quiero caminar libremente Solamente tú lo puedes hacer Señor Cuando nosotros dependamos de Dios Y toda nuestra confianza Esté puesta en Él Todo será diferente Dejemos de luchar Con nuestras propias fuerzas Porque no podemos hacer nada Si Dios no es el que trabaja Dejémosle que Él pelea por nosotros Nosotros solamente obedezcámosle Y los demás Él se va a encargar Así que iglesia En el nombre de Jesús Yo le digo Levantémonos Sigamos en lo que Dios quiere que hagamos Sigamos en obediencia a Dios Y comenzaremos a ver Las maravillas de Dios En este lugar Y olvides hermano De lo que Pueda ser el vecino El que está al lado Hagamos algo Preocupémonos por nosotros mismos Me voy a preocupar yo Por ser mejor Preocúpese usted Por ser mejor Cuando cada quien Tome responsabilidad De sus propios actos Seremos diferentes Seremos distintos Porque yo le aseguro Que si usted se hace una pregunta A través de la palabra Si estoy bien o estoy mal Yo tengo la respuesta Porque nadie más Me conoce a mí Solamente Dios Y yo mismo De los actos que hago Pero cuando yo comience A tomar la dirección De mi propia vida A través de Jesucristo Cuando yo le deposite Mi vida a Jesús Y le diga Señor Transformame Entonces será diferente Seremos una iglesia próspera Hermanos Nos ponemos de pie Vamos a orar Señor Jesucristo Oh, alabado sea tu nombre Oh, mi alma te alabo Señor Jesús Yo he predicado tu palabra Cristo de la gloria Oh, gracias Señor Jesucristo Porque tú eres bueno Porque tú eres maravilloso Señor Jesús En esta hora Dios mío Que sea tu Espíritu Santo Trabajando en cada uno de nosotros Que sea tu Espíritu Santo Trabajando en nuestra vida Señor Jesús Oh, Padre amado Queremos crecer Queremos avanzar Pero primeramente Dios mío Queremos obedecer Queremos hacer Tu voluntad Dios en el cielo Oh, por favor Te lo pido Dios mío Haznos cada día Más humilde Haznos cada día Más dependiente De ti Mi Cristo de la gloria Porque esta obra Es tuya Esta obra Te pertenece a ti Esta obra Es del hombre Esta obra La hiciste tú Mi Cristo amado Nosotros solamente Somos instrumentos tuyos Y tú nos usarás Como a ti te plazca Cuando tú lo quieras Porque tú eres soberano Padre de la gloria Oh, mi alma te alaba Señor Jesús Tú eres maravilloso Señor Jesús Oh, queremos siempre Estar en tu presencia Siempre queremos Estar en tu presencia Dios del cielo Es ahí Dios mío Es que podemos saborear Es ahí Dios mío Que tú transformas Dios mío La vida Oh, Dios mío Del monte Fue de mío Que fue la transfiguración En el monte Dios mío El resplandor Dios mío De tu gloria Ha estado reflejada En el rostro de Moisés En el monte Padre amado Ando en tuya Llegado Y visitaba Padre de la gloria Permíteme estar En el monte Siempre Dios mío Permíteme Padre amado Ser de bendición Dios del cielo Cuando ya no sea De bendición Dios mío Tú te encargarás Solamente quiero Dios mío Ser tu voluntad Mi alma Te alaba Señor Jesús Te pido Por la congregación Líder de los valles Te pido Por toda la familia Dios mío Por los niños Por los jóvenes Por los adultos Dios del cielo Que seas tú Lunificándote En nuestra vida Dios del cielo Oh gracias Señor Jesús Muchas gracias Eterno Dios Dios le bendiga Hermanos Quiero dejar A nuestro hermano Guillermo Que sea él